Desde Sorochuco a Selendín Aquí está Ella es La dulce voz del sentimiento Hermina Alvarado Ahora te quiero decir por tu falsedad Ahora te quiero decir por tu falsedad Ahora lo andas a ella que risa me das Ahora lo andas a ella que risa me das En la misma camioneta que me andabas a mi En la misma camioneta que me andabas a mi Ahora lo andas a ella por olvidarte de mi Ahora lo andas a ella por olvidarte de mi ¡Salud, salud! ¡Alberto Infante Cueva! ¡Y la promotora Jaice! ¡Y esa vueltesina! ¡Nicolás Alvarado! ¡Esperanza Villanueva! ¡Tionila Pérez! ¡Jason Alvarado! ¡Ahora te quiero decir por tu falsedad! ¡Ahora te quiero decir por tu falsedad! ¡Ahora lo andas de ella! ¡Qué risa me das! ¡Ahora lo andas de ella! ¡Qué risa me das! ¡Que sinvergüenza de hombre no tienes dignidad! ¡Que sinvergüenza de hombre no tienes dignidad! ¡A todos lo andas diciendo que lo amas de verdad! ¡A todos lo andas diciendo que lo amas de verdad! ¡Ya sé que un día encontraré amor sincero sin condición! ¡De esa manera se acabará los sufrimientos de tu traición! ¡Ya sé que un día encontraré amor sincero sin condición! ¡De esa manera se acabará los sufrimientos de tu traición! ¡Ya sé que un día encontraré amor sincero sin condición! ¡De esa manera se acabará los sufrimientos de tu traición! ¡Ya sé que un día encontraré amor sincero sin condición! ¡De esa manera se acabará los sufrimientos de tu traición! ¡Vamos con ese rejito! ¡Enrique Ilmán! ¡Y arriba Guajataz! ¡Y en eso diolines! ¡Sergio Pérez! ¡Perónimo Julga! ¡Y para Sonder Producciones! Sepatialito, 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 sepatialito